Música ¿Qué tal? Estamos de vuelta con la clase para instalar el plugin de Yeti que nos permita ejecutar nuestra aplicación Spring WebMS dentro de un servidor y contenedor de Serlet, un contenedor web como recomendación para los que usan sistema operativo Windows ejecutar el IDE, IntelliJ IDEA, con permisos de administrador, importante bien, la primera pantalla que aparece una vez instalado el IDE es seleccionar el tema del IDE lo vamos a dejar por defecto y continuamos con los plugins acá vienen los plugins incluidos siguiente y siguiente acá vamos a inicializar el IDE ahí lo tenemos pero antes de crear cualquier proyecto o importar un proyecto existente de Eclipse necesitamos configurar nuestro plugin en esta ventana vamos a hacer un clic en navegar en los repositorios, en Browse acá están todos los plugins que podemos integrar al IDE descargar e instalar vamos a buscar Yeti lo encuentra justamente para poder realizar un deploy de nuestras aplicaciones y poder publicar nuestro proyecto en un servidor y contenedor web de aplicaciones Serlet para trabajar con Spring muy parecido a lo que es Tomcat entonces vamos a instalar el IDEA Yeti Runner este es plugins y acá nos pide reiniciar el IDEA cerrar ok y reiniciar acá está nuevamente vamos a ver los plugins y revisar que esté instalado dentro de los que tenemos habilitados por acá tiene que estar el Yeti Runner bien eso sería por ahora continuamos en la siguiente clase ya con la creación desde cero con un proyecto Spring utilizando Maven con IntelliJ IDEA les habló el profesor Andrés hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.